y a jugar vale vamos a ver tenemos primer turno me la voy a quedar tenemos dos tierras que entran giradas que son las imitadoras del lago espejo pero si tenemos un poquito de suerte y robamos una tierra enderezada y ya podemos hacer ángel de la unidad otra tierra girada, cuidado también podría haber hecho tierra girada de primer turno y tierra enderezada de segundo y jugar el ángel de la unidad pero me he arriesgado a ver si tenemos mucha suerte y top de que hagamos una tierra enderezada en el segundo turno Corso, buenas noches, bienvenido y Jeffrey, muy buenas tardes también que nos saluda desde Costa Rica como siempre muchos costarizenses por aquí en el canal no tuvisteis fe hay que tener fe hermanos hay que tener fe no es top de que hagamos la tierra enderezada y le vamos a dar más uno, más uno de forma perpetua perpetuin form a a el discípulo fiel quieres que muera a la imitadora del lago espejo ¿por qué? porque es posible que esta imitadora del lago espejo esta la juegue copiando incluso el propio ángel de la unidad esta la vamos a jugar girada seguro porque necesitamos hermana bueno, la clínica de la urina la vamos a jugar girada buenas noches bellotero ¿qué tal? bienvenido bueno, muy buenas noches a todos que estamos ya hora habitual 10 de la noche hora de España comenzando el directo de Magic llevamos ya una horita antes porque hemos comenzado antes jugando un poquitito al Raid porque soy un adicto al Raid Shadow Legends porque es un juegazo y porque además nos está patrocinando es contenido promocional durante esta semana y podéis descargaroslo con el enlace que os aparece en el chat si ponéis exclamación Raid con el cual me estaréis ayudando apoyando y echando una mano para que el canal siga adelante siga creciendo y ese tipo de cosas Markoriak muy buenas noches bienvenido también como sabes soy nuevo en Magic y me gustaría aprovechar bien las monedas ¿me recomiendas draft? ¿no? te recomiendo draft pero si ganas las partidas porque si no ganas las partidas el draft no te va a merecer la pena voy a jugar one more time parece que es un buen turno quizás para no hacer es que el problema es este carruaje de Sica ¿no? no tenemos removal para hacer tierra girada y jugar una criatura de coste 2 tierra girada y criatura de coste 2 o tierra enderezada e imitada del lago espejo a la gente de la unidad voy a hacer tierra enderezada soy un variante imitado del lago espejo que va a imitar igual espérate me he equivocado no he visto no he visto el color me he compensado que esta era azul la he liado que desastre un desastre tendría que haber hecho la clériga de la ruina girada y hecho justo lo contrario de lo que quería hacer o esta azul claro girada para poder jugar esta otra la he liado la he liado el siguiente turno pues tampoco la vamos a poder jugar el siguiente turno mea culpa acepto acepto el castigo buenas noches historial que tal bienvenido empezamos ya manqueando la primera la primera partida de la noche como suele ser habitual en mi que si que es una tontería y has jugado tierra enderezada en lugar de girada tal si es un es un pequeño detalle pero es un detalle que es lo que marca la diferencia entre ganar y perder porque a partir de aquí yo ya voy he perdido un turno básicamente he jugado a un bicho que no hace nada prácticamente cual es el libro del discípulo fiel procesión de ungidos cruzada de los cátaros autoridad de los cónsules sigo del trono vacío todo lo que reluce bueno no nos o sea decir no quiero que se muera o sea las cartas que me va a dar son cartas como veis todas de costes altos coste 4 coste 5 5 3 5 3 3 entonces ahora mismo yo no quiero que el discípulo fiel se muera bueno no quiero pero se va a morir como estáis viendo hey Adrián buenas noches bienvenido esto no es malo la luna de destiro tampoco es mala habría que quizás pillar la luna de destiro para matar ese carruaje de Sica y que deje de copiar no no pero creo que la autoridad de los cónsules puede estar graciosa ¿por qué? pues básicamente porque la puedo jugar puedo hacer doble hechizo básicamente en el siguiente turno aquí pega de 9 me lo tengo que comer el ataque vale entonces veamos esta imitadora va a entrar crecidita cuando copia al ángel de la unidad y creo que el vínculo vital de los ángeles de la unidad y las vidas del veterano de la unarca podrían llegar a ayudarnos vamos a ver si conseguimos de esa manera hacer algo también quizás me podría incluso quedar bloqueando vale y ahora sale la valquiria justa ha tardado en salir creo que tengo que hacer la valquiria justa es un buen turno para valquiria justa y necesitamos el mana azul así que voy a jugar esta imitada del lago espejo voy a seguir haciendo crecer esta imitada del lago espejo y como os decía tierra girada y no vamos a atacar nos quedamos enderezados para poder bloquear con el ángel de la unidad nos quedan 11 de vida vamos a ver si tiene otra refriega en la ventisca y nos mata esta valquiria justa la cosa se nos va de las manos nos acabaría ya prácticamente de ganar la partida ¿no? a ver se puede remontar porque con la imitada del lago espejo creo que deberíamos copiar la valquiria justa en lugar del ángel de la unidad si lo pasamos tierra wow creo que vamos a tener que hecho un bloquear con el veterano de lunarca para no morir ¿qué ha pasado? no justo en el rato que he estado cambiando la pantalla me he hecho una segunda refriega en la ventisca a ver qué suerte de verdad qué suerte qué suerte ¿es letal? 5 y 1 6 no, no es letal ni mucho menos bueno pues todos los que os descarguéis el juego os prometo que no os vais a arrepentir porque es de verdad un juegazo aquí ya perdemos creo que tengo que hacerla imitada del lago espejo ahí copiando al ángel de la unidad esto da dos vidillas no es la gran cosa pero tampoco está mal del todo cuando entre en juego quiero decir por eso lo jugaremos ¿no? copiamos el ángel de la unidad un 4-6 vinculo vital que nos va a dar un turno de vida yo creo extra y otro más uno más uno aquí yo creo sí jugamos la autoridad de los cónsules y no voy a jugar tierra girada este turno vale ¿nos mata? es mi pregunta yo no sé si nos mata depende yo creo que con lo que tienen mesa atacando con todo yo creo que no nos mata creo sobre todo porque ganamos 5 vidas subiríamos a 11 bloquearíamos 2 criaturas y si pone criatura en juego con la autoridad de los cónsules token ganamos otra vida extra entonces yo creo que matar no nos mata no he echado las cuentas las cuentas son para él pero yo creo que no morimos vamos a bloquear esta cosa ya digo tenemos es como si tuviésemos 11 vidas ¿vale? entonces puedo bloquear ahí y puedo bloquear ahí 2 y 4 6 y 2 8 y 1 9 y 3 12 ah pues sí sí tenemos que bloquear ahí tenemos que bloquear tenemos que hecho un bloquear al carruaje de Sica para no morir este bicho es que tiene 7 de mana él tiene 4 y 2 6 tiene 6 y si se roba otra si se roba otra tierra perderíamos wow vamos a hacer la clériga esta que no está mal 3-5 para bloquear y eso os imagináis que al final remontamos esto y le damos más 1 más 1 al ángel de la unidad que tenemos en mano para tener aún más vínculo vital ganamos 2 vidas tenemos un 3-5 sus criaturas entran giradas y nos dan vidas cuando entran ¿vale? con la autoridad de los cónsules entonces tenemos esto con S1-2-4 ganamos 6 vidas con el bloqueo ¿vale? si el no top de quea otra refriga en la mentisca esto se puede llegar a ganar uy esta partida al final está siendo muy 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 interesante se puede remontar muy complicado remontarla pero no es imposible llegadas a estas alturas no sé si se le está parando la prioridad al rival ¿por qué? está pensando mucho como si tuviese algo a lo mejor tiene algo y nos ha ganado puede que tenga el hechizo de luchar ¿no? que cuesta 5 instantáneo no recuerdo cómo se llama exactamente vale y esta trapa chichester deite ojo que es un 5-3 ha ganado 2 más unos más unos ahí vale no podemos atacar lógicamente tenemos que quedarnos bloqueando bloquearíamos al carruaje bloquearíamos un token 2-2 bloquearíamos escultura tenemos como si tuviésemos 10 vidas ¿vale? porque tenemos 6 de vínculo vital yo creo que no nos mata yo creo que no tiene letal se ataca con todo porque pone token ganamos vida tenemos 11 vidas con el bloqueo este le digo el problema sería que tuviese un truco en mano y ahí ya sé que nos gana claro lógicamente pero lo vamos a saber enseguida no nos mata no nos mata si no tiene nada en mano si no tiene un truco ahora a lo mejor tiene el truco y nos gana si no tiene el truco ganamos remontamos la partida es que está atacando un poco a lo loco como un pollo sin cabeza el rival vale troll bien entonces 4 de mana tenemos quizás podríamos que podríamos empezar incluso a atacar podríamos plantearnos incluso empezar a atacar tiene muchos atacantes pero nosotros tenemos 3 bloqueadores 5 vidas podríamos subir a 9 a 11 venga no voy a empezar a atacar que quizás sea un poco forzado un poco arriesgado todavía vamos a jugar este atrapa hechizos de élite no sé si es la mejor opción la verdad pero teníamos varias jugadas de coste 2 podríamos haber hecho doble hechizo en lugar de un solo hechizo uy velo de piel de serpiente problemas al menos la buena noticia es que sabemos que tiene ese velo de piel de serpiente ¿no? entonces podemos actuar en consecuencia voy a volver a no atacar y a dejarle a él la la prioridad Wolf My Cry buenas noches bienvenido estamos jugando una Azorius Clérigos Azorius Clérigos de ganar vidas es de alquimia o sea es un poquito distinto a lo más típico que ese Esper ¿no? Esper Clérigos es muy habitual muy típico con negro pero sin el color negro es bastante más extraña ¿no? vale pensemos que tiene un más uno más uno ¿de acuerdo? y juguemos en consecuencia vamos a bloquear al 4-4 con este vamos a bloquear uno de estos con esto otro con esto nos pasarían 6 ganamos 6 vidas o sea nos quedaríamos igual y ¿sabéis? puedo permitirme que el atrapachizos de élite se muera pero no lo voy a dejar morir vamos a hacer con estos bloqueos nunca moriría ninguna de mis criaturas pero si las suyas nos pasan 6 pero ganamos 6 muy buenas Ander Sánchez bienvenido ¿qué tal? bienvenido y Edholol Edhololo buenas noches Dabrali también muy buenas ¿qué tal? a ver tiene una carta en mano que desconocemos que lo mismo es otro otro velo de piel de serpiente o un hechizo dopador o algo por el estilo Dimir Dez muy buenas noches muchas gracias a todos por estar por aquí sabéis un montonazo que estáis siempre apoyando al canal siempre presentes y más especialmente estos días The Ride Shadow Legends el mejor RPG y se rinde porque le hemos machacado Duskid muchísimas gracias por el follow bienvenido que partidaza Vicente bienvenido también muchas gracias cuánta gente está entrando ahora al directo vaya partidaza acabamos de marcarnos como hemos tenido paciencia hemos jugado con mesura hemos jugado con sapiencia y al final el rival no el rival ha jugado como un pollo sin cabeza atacando ahí a lo loco y claro ha ido perdiendo las criaturas hasta que haya un punto que se da cuenta de que ganamos más vidas de las que nos quita cada turno y cada vez teníamos más presencia en mesa y de hecho íbamos a tener más presencia en mesa a pesar de que cometí un fallo es cierto que en el tercer turno jugué mal una tierra tendría que haber jugado una tierra girada jugué una tierra enderezada falló tontísimo porque además llevaba ya un rato comentándolo pero aún así hemos conseguido la victoria me la voy a quedar porque salimos si no esta mano sería Mulligan si saliese él habríamos hecho Mulligan voy a salir de tierra gira el primer turno quiero llegar a 4 de mana para poder empezar a hacer capitanas inquisidoras que tras el fin de semana veremos si las nerfean o no hay bicho de coste 1 ahora Magikarena porque me odias ah que es la única baraja que tienes de alquimia no está mal tampoco yo creo que está un poco infravalorada y un poco olvidada la hice turnos de alquimia y yo creo que se le puede dar una oportunidad de hecho tengo preparada una Yeskai turnos de alquimia que creo que podría ir bastante mejor porque es más controlera no se preocupa tanto por los turnos sino que se preocupa por también controlar la partida bueno no tiene mucho misterio el asunto obviamente como no Arlin Lobato Maestro bueno pues esa Arlin no le vamos a dejar que la juegue de cuarto turno que la tenga que jugar de sexto y el Lobito este a largo plazo es un problema pero creo que Arlin es más peligrosa le vamos a subir de coste a Arlin y le vamos a dar ataque al atrapachitos de elite por el mero hecho de que ganamos dos vidas y el 1-1-1-S pues no sirve ni para atacar ni para bloquear ni sirve para nada que seco estoy estoy sequísimo a ver es que mi día ha sido cinco horas caminando por las montañas por la mañana comer me he echado una siesta de dos horas y yo creo que me he hidratado poco y lo estoy pagando ahora por la noche le he mandado a mi padre un vídeo que por la sierra iba grabando precisamente con el móvil miro de reojo y veo una colita blanca y negra y digo enfoco con el móvil y se ve un corzo una especie de ciervo se ve clarísimamente le mando el vídeo a mi padre y dice pues no veo nada mi padre que está ya también mayor está peor que yo aquí sería tentador la valquiria justa pero es mucho mejor lógicamente aprovechar todo el mana que tienes meter ya la capitana inquisidora en mesa y empezar a hacer funcionar aquí ya el invento doble valquiria justa hay que copiar siempre 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 copiar la capitana inquisidora nunca os vais a arrepentir porque es posible que te traiga otra valquiria justa vaya no ha sido el caso supongo que el veterano lunarca va a ser mejor le damos más ataque la trapechizor y empezamos a pegar y estamos muy cerca de llegar a 27 vidas así que el siguiente turno quizás si nos merezca la pena jugar la valquiria justa ganaríamos dos vidas del veterano lunarca más otras dos vidas de la ministra viajera llegaríamos a 28 vidas y le daríamos más 2 más 2 a todas nuestras criaturas no te canses mucho que este finde va a ser duro lo sé lo sé vale hace un ataque que es peligroso no creo que lo haga solo por el maná creo que tiene algo tendríamos que haber bloqueado con las dos capitanas por si acaso por si tiene algo hey buenas tardes Wilson Becerra bienvenido buenas noches quería el maná para esa cosa entonces lo que os digo esto le da más 2 más 2 a todas nuestras criaturas y yo creo que ya atacamos y ya ganamos lo voy a hacer es que más 2 más 2 a todas nuestras criaturas aquí le damos más ataque al atrapachizos de élite y pegábamos con todo las capitanas inquisidoras se hacían 5-5 5-5 3-3 3-3 y este se hacía con el más 1 más 0 6-3 y esto 4-6 él ya no podía hacer absolutamente nada con las 28 vidas que sacábamos wow creo que esta versión de clérigos la versión sin negro es incluso mejor que la versión con negro vale turno 1 turno 2 ganamos turno 3 vale creo que hemos ganado ya bueno a ver no, o sea no hemos ganado pero tenemos la salida buena que es y no me ha dado tiempo a ver el nombre muchas gracias a ese guerrero número 26 pero a mí que no me ha dado tiempo a ver el nombre pero es que estoy con una sola pantalla y estoy cambiando la pantalla la ventana muchas gracias por ese guerrero número 96 que se ha bajado el Raids Ado Legends y lo está jugando se ha completado el tutorial no te vas a arrepentir te lo garantizo es un juegazo y yo después del directo de Magic le daré otra oportunidad seguiré jugando un poquito más no es una oportunidad si es que yo ya sabía que era un juegazo lo he comentado muchas veces hace 3 semanas más o menos me dijeron te va a llegar un patrocinio de Plarium y dije yo por favor que el patrocinio de Plarium sea el Raids Ado Legends porque es un juegazo y al final lo fue me lo anunciaron hace menos de una semana y estoy súper contento Jeffrey no el código proporcional creo que no me ayuda en nada pero se agradece igualmente hay que hacer hay que hacer Valkiria Justa yo me imagino en este momento y el siguiente turno es posible que lleguemos a 27 vidas y ya estaría la partida es una roja verde pero con posadero adinerado y terrenos expansivos es un mazo de landfall un mazo de aterrizaje supongo ah bueno Adrián Sebeca perdóname que he visto que era un follow perdóname era una suscripción es que ahí lo podéis ver en el chat no me imagino muchísimas gracias Adrián es que perdóname lo he visto mal gracias por esa suscripción a través de Twitch Prime primer mes bienvenida familia se agradece un montonazo y también Celta Draco muy buenas noches mis corazoncitos para Celta Draco bienvenida espero que vaya todo súper bien vale encima no sale otra Valkiria Justa así que todo pega de 40 ya este turno además justo 27 vidas clavadas pues nada como que ya has perdido señor te pego de 21 en el cuarto turno es Celta Draco buenas noches yo sigo jugando Rey Shadow Legends desde la primera vez que jugaste muchas gracias Celta Draco yo lo dejé por un tiempo pero claro lógicamente me han vuelto a enganchar y volveré a jugar otra vez con la cuenta principal y con esta cuenta secundaria que me acabo de hacer chau